La ciudadanía pilarense amaneció conmocionada por un violento hecho de robo a mano armada en el interior de este hotel en el centro de la ciudad. Un ladrón se hizo pasar por cliente en horas de la madrugada e ingresó hasta la recepción reduciendo al conserje mostrando sus verdaderas intenciones. Me metían cerrando el baño, me hizo arrodillar y ella me metió dos cuchillazos en la nuca. Y después peleamos, le atajé el cuchillo y peleamos, no sé, como cinco minutos por ahí abrimos peleamos, hasta que se ve que él no podía también conmigo y ninguno de los dos nos atajábamos, nos atajábamos. Y yo agarré también, le agarré la mano, le agarré el cuchillo y forcejeaba ahí. Según yo pude también, le agarré dos, tres por ahí. Después, sí, después se fue, yo me quedé tendido, no podía mover mi pierna y ahí pedía auxilio y me habré quedado quince minutos por ahí en el suelo. ¿No? ¿No tuviste varias, Adidas? Bueno, veintidós por ahí. ¿Veintidós puñaladas? Veintidós puñaladas. ¿Veintidós puñaladas? ¿Como una navaja? Una navaja tipo daga, más bueno. Tenía una pistola, ¿no? Sí, calibre veintidós. Calibre veintidós. Yo no sé, creo que llevó otra vez. ¿Te llevó dinero, Adidas? Llevó ochocientos cincuenta mil por ahí. Efectivos de la Policía Nacional socorrieron a la víctima y lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Pilar. Del lugar del hecho, se incautó un revólver calibre veintidós con diez proyectiles sin percutir. Un robo y lesión ocurrió en la ciudad de Pilar haciendo las 03.25 horas aproximadamente. Resultó víctima el recepcionista del Hotel Monumental 2, el señor Alcides Trevastoni, mayor de edad, domiciliado en la avenida Mayor Gardel de esta ciudad. Sindicándose como supuesto autor a un sujeto de sexo masculino, cutis, blanco, alto. Tomó intervención en el hecho el fiscal David Cabral. Las pesquisas para dar con el responsable del violento hecho son intensas a estas horas en Pilar. Estamos tras la investigación correspondiente, estamos siguiendo pasos. Hemos levantado huellas en el lugar del hecho. Evidentemente hubo mucha violencia. Esta persona, la víctima, cuenta con veintitrés puñaladas en el cuerpo. Está, gracias a Dios, con vida. Según el parte médico, está en estado de observación. Y bueno, la investigación se inicia. Vamos a continuar con la búsqueda del supuesto autor. Solamente uno ingresó al hotel. Ahora bien, pudo haber estado en compañía de otra persona quien estuvo esperándolo afuera, porque también hay que destacar que se sustrajo del lugar una computadora y otros objetos más también, aparte también de dinero, ¿verdad? Es decir que no pudo haber estado solo o no pudo haber actuado solo esta persona. Desde Pilar Informada, Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.